¡René! 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 Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juanfe Castro y hoy vamos a bailar René. Vas a poner las manos cerradas y vas a hacer con los codos hacia arriba, al mismo tiempo que saltas de lado a lado. Primero a la derecha, dos saltos, y luego a la izquierda, dos saltos. ¡Pam! ¡Pam! Ahora vas a hacer con las manos hacia afuera y cadera hacia la derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces sería un, dos, tres, cuatro, al centro. Un, dos, tres, cuatro. ¡René! 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 Vas a poner las manos en la cintura y vas a hacer un círculo grande. Hacia afuera, a la derecha, hacia atrás y vuelve. Y ahora vamos a hacer con los pies esta figura. Vamos a hacer primero hacia la derecha, deditos del pie y talón de la izquierda. ¡Pum! Y ahora vuelve y hacia el otro lado, deditos y talón de la derecha. ¡Pum! Hacia el otro lado. Es un cambio. Vuelve y vuelve y... Mueve la cintura, mueve los pies. Ok, entonces dice, hacia la derecha, René, René a la izquierda y del lado a la cadera, René, René. Y se mueve la cintura y vamos con la cintura en círculo hacia atrás y hasta llegar al otro lado. Mueve los pies a un lado y al otro. Y vamos a repetir otra vez, René, René. Entonces a la derecha, a la izquierda. Y un, dos, tres, cuatro. René, 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 René. Ahora hay una parte que me gusta mucho pero no es muy popular porque pasa después. Es la parte que dice salta, 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 salta como René. Vas a hacer en el centro, salta, te tocas a la derecha, salta, te tocas a la izquierda, salta en el centro. Ahora vas a hacer con la mano derecha hacia arriba y a un lado, al otro, a un lado, al otro. Mando bien por arriba como arengando. Un, dos, tres, cuatro. Salta, 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 salta como René. Vas a repetir los saltos. Salto en el centro, me toca la pierna derecha. Salto en el centro, me toca la pierna izquierda. Vuelvo al centro y vamos a hacer ahora como los piecitos hacia afuera. Mueve los pies. Entonces sería salta, 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 salta como René. Y salta, 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 salta y mueve los pies. Muy bien. Salta, 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 salta y mueve los pies. Vamos a la cadera de René, bien lento. René, René. Cadera de lado a lado a lado. Mueve la cintura. Mueve los pies. Y repite, repite. René, René. Vamos con la segunda parte. Y salta, 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 salta como René. Y salta, 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 salta y mueve los pies. Muy bien. ¿Listos y listos para hacer el tiempo de la música? Vamos. 5, 6, 7 y René, 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 René. Mueve la cintura. Mueve los pies. Repite, René, 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 René. Baila. Y vamos con la segunda parte. Y salta, 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 salta como René. Y salta, 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 salta y mueve los pies. Muy bien. Y esto fue todo por hoy. No olvides suscribirte al canal. Seguime en todas mis redes sociales. Y si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso desde cero. Inscribirte a los nuevos cursos de baile virtuales entrando a la página juanfecastro.com. Los quiero mucho. Bye. Bye.